Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maníes Oh, 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 de maníes Oh, listen, maní, 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 maní Que calentito y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir Y va a ser bien tarde ya Manicero se va Manicero se va Manicero se va Manicero se va Caserita, no te acuerdes de dormir Comerte un cucuruchito de maníes Oh, 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 de maníes Ah, ah